Con una cobertura del 80% en extintores al interior del Mercado Cristóbal Colón en Río Verde, la Dirección de Protección Civil trabaja junto a los locatarios para aumentar la capacidad de respuesta en caso de alguna contingencia. José de Jesús Hernández Suárez explicó que se han prestado 8 extintores en comodato distribuidos en la nave principal y de fondas. Todo Colón tiene extintores, pero no cuenta con los suficientes para su capacidad en metros cuadrados. La coordinación municipal que yo presido, por ahí les hicimos en Viena a prestarles 8 extintores de polvo químico seco de 6 kilos para cualquier situación que se llegue a presentar dentro del inmueble en comodato. Añadió que aún faltan más equipamiento para mitigar los riesgos que pudieran existir dentro del mercado municipal, por ello la coordinación de los comerciantes con el gobierno municipal. Faltan algunas situaciones como el extintor CO2, el extintor K en las cocinas, pero hemos venido trabajando de la mano con los locatarios. Ahorita afortunadamente tenemos en el 80% en lo que es extintores el mercado Colón, pero sí necesitamos el apoyo de todos los locatarios para coadyuvar su ciudadanía, gobierno, para poder mitigar los riesgos que se lleguen a presentar dentro del inmueble o en el entorno de este mismo. El director de Protección Civil enfatizó que el contar con un extintor es una medida preventiva y de reacción inmediata en caso de incendio. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.